En operativos contra el hurto y el contrabando en el centro de Pereira fueron incautados 500 pares de tenis y 60 celulares. Seis adultos y tres menores de edad fueron capturados en las últimas horas en Pereira por tráfico de drogas y hurto agravado. En cámara quedaron grabados los ladrones que ingresaron a las oficinas de la Contraloría de Pereira, llevándose varios objetos de valor de los funcionarios. Continúa la indignación de la policía por la funcionaria de la alcaldía que tras un operativo le dijo a las autoridades que ella cuadraba la vuelta con el alcalde Gallo. La directora de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Pereira fue víctima de amigos de lo ajeno. En esta oficina entraron dos personas y hurtaron varias pertenencias. Autoridades investigan si en alguna parte de la administración municipal también se cometieron otros hurtos. Por celebración indebida de contratos, investigado por la fiscalía, el exalcalde de Marsella Gustavo Alberto Vanegas y el exsecretario de Planeación. Diez días durará cerrada la carrera 12 entre las calles 15 y la 18 en Pereira debido al daño en una recámara del alcantarillado. Areneros de la Virginia denuncian nuevamente presencia de embarcaciones con minidragas, las cuales acaban con su sustento diario. Informe especial en CNS Noticias. En Deportes. Espera nuestra emisión de hoy los detalles de la pretemporada que adelanta Deportivo Pereira en Caldas. También la llegada del nuevo delantero para el conjunto Matecaña y por supuesto detalles de lo que será el partido benéfico para recoger fondos para el jugador Andrés Felipe Arroyave Cartagena. También los detalles de la presentación de la Liga de Gimnasia en el torneo nacional. Hoy en La Campana. Compleja la situación en el municipio de Marsella. Además de la imputación para exfuncionarios de la pasada administración por parte de la Fiscalía, ahora sigue la inconformidad también por el tema de gobernabilidad en el municipio.